Muy buenas a todos chavales, aquí estamos de vuelta en micro y esta vez os traigo 10 hechos asombrosos sobre la pintura o cuadros, como lo quieran llamar, ¿vale? Así que bueno chicos, vamos a empezar, no me voy a tardar muchísimo, así que bueno, vamos a empezar con la primera cosilla Y es de que hay más de 26 pinturas y están a partir de la 1.4.1.0, por ahí están, que empezaron a agregar más pintura y la verdad que están muy guay, o sea hay muchísima Y ya sabéis que bueno, la pintura es un artículo muy fundamental, un objeto muy fundamental en cuanto a la decoración en tu casa o lo que sea, ¿vale? Así que bueno, vamos a pasar a la segunda y la segunda sería chicos, de que hay 3 cuadros basados a los mapas de Counter Strike Esto ya lo subí en un vídeo mío, pero bueno, aquí de igual manera pues se lo digo para el que no lo sepa, pues se entere Yo voy a dejar una imagen por acá arriba para que vean en cuál mapa se basa, ¿vale? Así que bueno, ahí se lo voy a dejar, pueden pasar al vídeo y ya está Vamos a pasar a lo siguiente y lo siguiente es de que si hay un jugador detrás de estos marcos El nombre pues no se lo va a ver, obviamente si están jugando en online Aquí no se lo puedo mostrar porque no hay un jugador, ¿vale? O sea, no puedo Más sin embargo, puedo meterme en otra cuenta que es mía Así que ya vamos a regresar para que vean que no os miento Vale chicos, he entrado con esta cuenta que se la metí a una amiga, es mía Y pues chicos, no pasa nada Como podemos ver, si yo me pongo por acá, el nombre se ve perfectamente porque este culo ya estaba puesto Pero ahora si nosotros ponemos un nuevo cuadro, ¡paz! el nombre se desaparece Y como podemos observar, la mitad de este cuadro se puede ver el nombre Y de esta mitad pues no se puede ver el nombre Y la verdad que es una pasada Porque si estamos jugando algún minijuego, si no queremos esconder Y vemos algún cuadro, o si tenemos algún cuadro a la mano Pues estaría muy bien para utilizarlo Y pues un buen escondite Ya que pues él no va presionando el cheese, ¿vale? El cheese que es para sentarse o para cacharse Y pues estaría muy guay Muy guay porque así puedes interactuar con tu inventario Mesecrate o lo que sea Y de igual manera pues el nombre no se la va a ver Así que esta culera me ha encantado Muchísimo chicos Este secreto Y pues se mola muchísimo Bueno chicos, antes de pasar a la siguiente Pues quería decirles de que en la descripción del video Voy a dejar una página web Donde pueden ver cada uno de estos cuadros, ¿vale? Y pues pueden ver de que hay 26 por ahí, ¿vale? Perfectamente Y también hay una pequeña explicación, ¿vale? Un resumen de cada una de esta pintura en que se basa Así que estará en la descripción del video Vamos a pasar a la siguiente Y la siguiente pues El secreto es de que la han actualizado En las anteriores versiones no se podía apreciar bien la figura Pero aquí voy a mostrarles una imagen para que comparan con la antigua Y la que está ahora Y pues es una cosa que, un dato pues que muchísima gente no lo sabe Y pues esto pasa con este mismo cuadro Y pues esto pasa con este mismo cuadro, chicos Y pues la han actualizado Han puesto la araña mucho más grande La han puesto más terrorífica La podríamos llamar así La han dado un poquito más de color a esto de acá Y pues bueno Básicamente esto Esto también cuenta Y pues que muchísima gente no lo sabe Las pinturas han sido actualizadas No todas, pero si alguna Como por ejemplo esta y esta Bueno chicos Vamos a pasar al crateo antiguo Este era el crateo antiguo Que muchísima gente no lo sabe Y el crateo de ahorita pues es este Obviamente aquí se puede colocar cualquier lana Si no me equivoco O la he liado, compañero Y pues aquí Vamos a poner esto así Y así, ¿vale? Esto también se puede colocar aquí Así, chicos Este es el actuar Y este es el antiguo Vamos a pasar a la otra cosilla Y es de que La textura de atrás de los cuadros Es la misma textura de la madera, ¿vale? La madera normal Y pues mola, mola muchísimo Chicos Otro dato sería de que Con estos cuadros Pues podemos crear trampa Entradas y mucho más ¿Vale? Esto se puede básicamente con carteles Vamos a hacer un ejemplo aquí Vamos a poner dos carteles aquí arriba Y todo va dependiendo de como lo quieras, ¿vale? Del tamaño y demás Ponemos esto así Y podemos pasar perfectamente Sería una entrada Aquí yo he creado una trampa, ¿vale? Así puedes crear un precipicio Lava, lo que sea Te la daña Y pues bueno Lo que sea, chicos Sería de que Hay algunas pinturas en Pokken Edition Que son exclusivas Que solo están ahí Y se las voy a mostrar Ahora a continuación Estas pinturas están Creo que algunas son secretas De Pokken Edition Pero lo que sí es que Estas cuatro Si no me equivoco Que creo que son cuatro Son exclusivas de Pokken Edition Chicos Ya por último Este cuadro Es una captura 2D Del nivel 100 Del juego arcade Original Donkey Kong ¿Vale? Un juego clásico Y muy bueno De hecho Para su tiempo Así que bueno Yo voy a dejar un videito Corriendo por acá Para que vean De qué juego Se trata Así que bueno Chicos Eso ha sido todo Espero que les haya encantado Y pues bueno Ya está Si hay otras curiosidades De los marcos Pues déjalo en la descripción Del video Y así el que quiera saber Más cosilla Pues mira la descripción Perdón Los comentarios Y pues Tienen más información Pero bueno Chicos Esto ha sido Lo principal Y lo que deberías De saber De estos hermosos cuadros O pinturas Así que bueno Chicos Ahora sí que sí Yo me despido Y hasta luego Chau 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 ¡Gracias!